Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Notivision. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes voy a poner a su disposición nuestros números telefónicos. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la república sin costo al 01800-226-2510. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook tu canal 10, en Twitter arroba tu canal 10 y en nuestro diario digital noticiascanaldies.com. Veamos la información. Mexicanos sin nada que festejar. En el día de la expropiación petrolera, Pemex cuenta con una deuda superior a los 2 billones de pesos y una importante crisis financiera. Por otra parte, las malas políticas de los gobiernos federales en los últimos 30 años culminó con la entrega del crudo a capital privado. México es víctima de escándalo internacional por el supuesto lavado de dinero por parte del equipo de campaña política de Enrique Peña Nieto. Entretanto, la posibilidad de que se descubra que en España hay inversión de dudosa procedencia es una mínima parte de toda la corrupción realizada por la actual administración. Campesinos en Quintana Roo están bajo proceso administrativo por violentar normas de la Profepa y tendrán posibles multas de hasta 150 mil pesos. Amenazan a vecinos de Real Ibiza por exigir sus derechos en Playa del Carmen. Los detalles en unos momentos. La Secretaría de Infraestructura y Transporte no sanciona a rentadoras que se pasean en caravana sobre una conocida avenida en Cozumel. Dos denuncias más investiga la COPEPRIS contra clínicas de cirugía estética. Aquí le contamos los hechos. La mayoría son falsas. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública informó que las llamadas predominantes de las denuncias de los ciudadanos son extorsión, venta de droga y acoso telefónico. Bienvenidos a Notivisión. Comenzamos con la información. Para el panista Cícero Godínez, la posibilidad de que se descubra que en España hay inversión de dudosa procedencia sería sólo una mínima parte de toda la corrupción realizada por la actual administración. La posibilidad de que se descubra que en España efectivamente hay inversión de dudosa procedencia sería sólo una mínima parte de toda la corrupción a vida de la actual administración, manifestó el panista René Cícero Ordóñez. Indicó que hay un retroceso al año de 1968 cuando se acallaban las voces que lo único que pedían era la democracia y daban a conocer la verdad de lo que sucedía tras el poder. Y es que Gabino Antonio Frega Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones en el 2012, es investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid en España. No es algo pues raro, es algo que viene cargando esta administración, no sólo por su escolar de campaña sino funcionarios públicos de su administración, gente cercana a él, bueno su misma familia, el caso de la Casa Blanca, el caso de muchas cosas que han pasado, realmente es preocupante. Venimos a tener una economía a nivel nacional cada día peor y pues rumores y no rumores certezas de investigaciones de gente muy cercana al presidente de la República por enriquecimiento ilícito. El concejal manifestó que se espera que haya una investigación a fondo sobre la malversación de fondos, toda vez que no es la primera vez que ocurre un acontecimiento de ese tipo. Contrastante la economía que hay en el país con la economía que hoy se está generando con la gente cercana al presidente, que además de demostrar su incapacidad de la forma de gobernar, pues han demostrado una capacidad para enriquecerse de forma real. Ojalá, ojalá y no nos cobran a nosotros por comentar eso porque es muy, muy preocupante, preocupante hoy no sólo pues cómo se están enriqueciendo sino cómo están acallando a la gente que se atreve a mencionar la situación económica del país. Imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Empresarios lamentan que México sea víctima de escándalo internacional. Esto por el supuesto lavado de dinero por parte del ex equipo de campaña política de Enrique Peña Nieto. Algunos empresarios de Cancún lamentaron que una vez más México sea víctima de escándalo internacional provocado por el supuesto lavado de dinero por parte del ex equipo de campaña política de Enrique Peña Nieto. Está pasando una noticia en este momento y con la misma ya está en Estados Unidos, está en Europa, está de manera inmediata. Y qué pena porque incluso personajes como Su Santidad, el Papa, hacen comentarios de que se está mexicanizando el asunto. ¿Qué quiere decir? O sea, ahí nos damos cuenta en qué concepto tienen a México. O sea, realmente ya lo tienen muy dañado en su imagen. Asimismo, enfatizo que cada político y funcionario tiene que ser responsable del perfil del equipo de gobierno y los legisladores deben aplicar la ley para evitar malos manejos. El señor presidente, así como cada político electo, es responsable de las personas que están apoyándolo, que forman parte de su equipo. Sí, yo creo que aquí debemos de trabajar los ciudadanos, pero sobre todo los diputados, los senadores, nuestros legisladores, donde ya se tienen que aplicar a desarrollar y en su momento aplicar las leyes de quién debe de formar parte de nuestro gobierno. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guay. El avance del programa México Conecta, que pretende llegar a las zonas de mayor marginación en la entidad, apenas lleva un 20% y culminará con la presente Administración Federal. El avance del programa México Conecta, que pretende llegar a las zonas de mayor marginación en la entidad, apenas lleva 20% y culminará con la presente Administración Federal, afirmó el delegado del Centro SST, Francisco Elizondo. Indicó que los municipios más pobres de Quintana Roo, se ubican en la zona maya y son prioridad. Pues en las zonas, normalmente en las zonas sur del estado, en los municipios con José María Morelos, Bacalarca, Radio Puerto. Insistió que el programa abarcará los seis años de la presente Administración Federal y la meta es lograr avances anuales de al menos 25%. Pues yo te diría que un, no sé, un 20, 25% aproximadamente, pero vamos trabajando bien con ese programa. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Hoy se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, sin embargo Pemex, después de 77 años como empresa paraestatal, cuenta con una deuda superior a los 2 billones de pesos y una importante crisis financiera. Este 18 de marzo se conmemora el 77 aniversario de la expropiación petrolera, sin embargo analistas aseguran que no hay nada que celebrar, ya que Pemex cierra un ciclo como empresa paraestatal con una deuda total de 2 billones 892 mil 814 millones de pesos. Actualmente cuenta con los niveles de reservas petroleras más bajas en los últimos 10 años y con una continua caída de la producción que no se ha podido frenar. Esto aunado a un pasivo laboral y a un recorte presupuestal sin precedente en este 2015, por lo que aseguran y ven su futura recuperación en asociaciones con empresas privadas, esquema de una reforma energética que aún no termina por arrancar. Reforma que gran parte de la sociedad y organizaciones civiles rechazan y que hoy pretenden manifestarse en algunos estados petroleros, informó para Notivision Karina Díaz. Aseguran que la expropiación petrolera solo fue una manipulación, porque nunca hubo el beneficio para los mexicanos. La reforma puede ser benéfica, pero no pueden ser las ganancias para unos cuantos, sino deben ser para todos los habitantes. La expropiación petrolera no fue más que una manipulación porque nunca hubo el beneficio para los mexicanos. De tal modo que las reformas, la energética en este caso, puede ser benéfica, pero desde la percepción de que no pueden ser las ganancias para unos cuantos, sino para todos los habitantes, manifestó el concejal benitojuarense Manuel Zap Castro. Este 18 de marzo se conmemora la expropiación petrolera de 1938, cuando en aquel entonces el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en manos de extranjeros, y que ahora podría regresar incluso con las reformas energéticas para la explotación del llamado oro negro. El profesor manifestó que hay la preocupación por la situación actual del país, sin embargo, dijo que la reforma, en este caso la energética, es necesaria desde el punto de vista de beneficio a los mexicanos, pero el problema, comentó, es la corrupción. Hemos visto que con todo lo que ha pasado durante este tiempo, no hemos avanzado ni siquiera en formar refinerías. Ayer casualmente estuvo en la nota periodística que teníamos refinerías de papel, porque en el sexenio anterior se supuestamente se iba a construir una refinería, se estuvo concursando, que sin Hidalgo, que sin varios estados, se quedó definido inclusive dónde iba a ser el lugar y hasta hoy, pues de acuerdo a la información que tenemos, no está tal refinería. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Las malas políticas de los gobiernos federales en los últimos 30 años culminaron con la entrega del crudo a capital privado, lo cual ya trae una gran crisis a la población. Los mexicanos no tenemos nada que festejar este 18 de marzo, pues las malas políticas de los gobiernos federales en los últimos 30 años culminó con la entrega del crudo a capital privado, lo cual ya trae crisis a la población, afirmó Juan José Morales, periodista. Es inconcebible cómo, teniendo un recurso tan valioso, estos gobiernos de los últimos 30 años lo han tirado a la basura, es decir, han dilapidado ese recurso y lo peor, se lo han entregado al capital extranjero. Por eso yo digo que este 18 de marzo, más que festejar, hay que recordar, pero con amargura, con tristeza, cómo se acabó ese gran paso que dio Lázaro Cárdenas en 1938. De entrada citó el desmantelamiento de la industria petroquímica, que servía para producir una enorme cantidad de materiales de alto valor, lo cual generaba miles de empleos. Ahora esos productos se importan al igual que el mismo petróleo y la gasolina. Sostuvo que todas estas políticas implementadas desde el gobierno federal no solo auguran un futuro sombrío, pues ya se percibe. Está el gobierno mexicano yendo a contracorriente. En todo el mundo la tendencia es a recuperar por parte de los gobiernos el control de su industria petrolera. No solamente en países socialistas como China, incluso en la antigua Unión Soviética, en Rusia, Rusia actual, que abandonó el socialismo y ahora es capitalista. El gobierno está controlando cada vez más la industria petrolera porque sabe que es estratégica. Y lo mismo ha sido incluso en los países árabes, a pesar de que son aliados de Estados Unidos, ellos ejercen un buen control sobre su industria petrolera. Y México va a contracorriente. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Analistas pronostican que en las próximas jornadas la paridad peso dólar se podría acercar a los 16 pesos. Analistas informaron que la Reserva Federal dio a conocer que en cualquier momento iniciará el aumento de su tasa de interés. Es muy probable que la paridad peso dólar se acerque a 16 pesos en las próximas jornadas. En este contexto, los mercados estarán enfocados en la decisión de la Reserva Federal, por lo que hoy inicia la reunión de política monetaria y la decisión se conocerá mañana. En este momento, el consenso estima que mantengan la tasa de referencia en 0.25%. Actualmente, el dólar libre se vende en un precio máximo de 15 pesos con 70 centavos, sin variación con respecto al cierre de ayer y se compra en un mínimo de 14.81 pesos. Informó para Notivision, Karina Díaz. Los invitamos el sábado 18 y el 19 de abril al Aeroshow Cozumel 2015 que se llevará a cabo en el aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel. No se pierda este espectacular evento donde asistirán los mejores pilotos del mundo. Además, también habrá la participación de la Fuerza Aérea. Tendremos paracaidismo, autos exóticos, aeromodelismo y acrobacias aéreas. ¡No lo olvide! La cita es en el aeródromo Capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel el 18 y 19 de abril. Para más información, entren a la página www.aeroshowcozumel.com donde encontrarán pues toda la información que requieren. Además, el costo de la entrada es totalmente libre sin ningún costo. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información. OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, OVNI Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. OVNI Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? OVNI Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en OVNI Boutique, la boutique de las estrellas. Protege lo que más quieres, estés donde estés. Saxon. Seguridad, gusto y tranquilidad. Tres años de garantía. Contáctanos en www.saxon.mx o al 01800 987 1777. ¿Trabajas en el giro de la seguridad electrónica? Regístrate como distribuidor. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos a Playa del Carmen con Jorge Velázquez. Adelante, Jorge. Pedro, muy buenas noches. Vecinos de Real Ibiza están siendo amenazados por defender el predio que la constructora les dio en donación para crear un parque ecológico. Sin embargo, a esta zona le fue cambiado el uso de suelo para construir el Senaltur, el Centro Nacional de Alto Turismo. Según los vecinos, la obra va muy avanzada y se destruyó la vegetación y la fauna endémica de esa zona. Vecinos de Real Ibiza se encuentran preocupados, ya que la cruzada que han iniciado por exigir la conservación de un centro ecológico que la desarrolladora Vinte había prometido en sus contratos al comprar casas en este fraccionamiento, se ha tornado en amenazas veladas y manifiestas al haber personas tomando fotos de los automóviles que portan la calcomanía con la misma, según comentaron a Notivision pidiendo el anonimato por las razones mencionadas. Algunos de los automóviles que portan las camionetas que se pueden ver en la imagen y nada más una persona gritando cuídate. Entonces, pues si eso se pudiera tomar como una amenaza, desconocemos quién es la persona que tomó la fotografía, pero pues ya las cosas se están turnando un poco complicadas cuando efectivamente nos prometieron un terreno que era un ombligo verde para esta zona. Sin embargo, creemos que Vinte engañó al municipio y a su vez ahorita el municipio nos está dando evasivas, pero FEPA con los cambios de delegado que acabamos de tener, pues también nuestro caso lo van a retomar y no tienen para cuándo darnos una respuesta y nosotros estamos metiendo papeles desde enero. En este espacio que estaba destinado para un centro ecológico, en el proyecto de fraccionamiento que la desarrolladora Vinte vendió a los hoy quejosos, se está construyendo el Centro Nacional de Alto Turismo y los vecinos mencionan que esta área era rica en vegetación protegida y fauna de la región, la cual ha sido eliminada y por lo cual le han levantado sendas quejas ante Profepa y Semarnat, las cuales siguen sin respuesta. Anoche, el domingo 1 de febrero, lunes 2 de febrero, se talaron especies como palmas chit, palmanacá, había pericos, tojocús, chachalacas, murciélagos, capibaras, cuatíes, zarigüeyas, un sinfín. Vemos vecinos que hemos recogido especies de la zona y las estamos llevando a liberar por Ixcaret para que puedan encontrar nuevamente un ecosistema en donde poder sobrevivir, seguir reproduciéndose. Toda vez que la flora, bueno, nosotros ahí sí no podemos hacer nada, ya están talando o de manera indiscriminada, sin embargo la fauna, tratamos en lo posible de estar rescatando a la fauna que están masacrando en unos casos y en otros dejando sin hogar. Ha sido desarrollo urbano, medio ambiente, a nivel estatal con el delegado de la Profepa, ahora con la nueva persona que acaba de tomar su lugar. Hemos venido aquí a derechos humanos y en ningún lado tenemos ninguna respuesta hasta el día de hoy. La desarrolladora de Real Ibiza también dé la cara al respecto. Si ellos nos engañaron al municipio, a nosotros creemos que igualmente pudieron haber engañado al municipio, entonces creemos que es importante sentarnos los tres para poder dialogar y ver qué medidas se pueden tomar en cuanto a la devastación que están llevando a cabo. El mar Caribe continúa ofreciendo buena pesca para aquellos que se dedican a la captura y comercialización de las especies marinas y que luego es llevado a las colonias para ser vendido a menor precio que lo ofrecido hasta en los supermercados, lo que se ha convertido en una opción alimentaria y fresca para las familias playenses, además de una tradición en esta cuaresma. Servando May, conocido pescador desde siempre aquí en Playa del Carmen, menciona que todos los días, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se hacen a la mar y capturan peces que más tarde son vendidos por kilos o por pieza y que también son cocinados cerca de la playa, lo que es un deleite para los turistas extranjeros. Al público entre 45 y 50 el kilo, entero así 40 o 45 el kilo. Servando May precisa que hasta el momento los temidos fiscales de tesorería no les han quitado el pescado que ofrecen en las colonias y que son vendidas al público por los mismos pescadores, pero a un costo menor en esta cuaresma. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Se planea que para el día de mañana se lleve a cabo en Villas del Sol el concierto de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo con un concierto basado en temas para la mujer. Esto será en el Domo de Villas del Sol y se espera que sea el concierto más exitoso del año de los que ha dado la Orquesta de Quintana Roo en Playa del Carmen. Así lo comentaron sus organizadores a Notivision, diciendo que este concierto podría llegar hasta 18 mil personas. Lo vamos a presentar mañana aquí y el viernes lo presentamos en Isla Mujeres. Es un programa dedicado a la mujer, que le pusimos la mujer como inspiración, como tema y protagonista de la música. Eso quiere decir que de alguna forma seleccionamos las piezas de este repertorio relacionado con temas femeninos. Vamos a tocar algunas oberturas y piezas de diferentes óperas que tienen un nombre femenino, ya sea La Traviata, ya sea Norma, ya sea Aida. Y vamos a dar la oportunidad a algunas de las solistas que tenemos en la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo para que den exactamente una muestra de su trabajo. Va a ser la flautista Liam Chaviano, que es originaria de Cuba. Va a ser la violinista Sofía Leach, que es originaria de Ucrania, pero vive en Playa del Carmen, además. Y va a ser la soprano Laura Chu, que es originaria de Quintana Roo, con las cuales vamos a armar un programa verdaderamente hermoso, que tiene un rango temporal muy amplio. Tocamos música del barroco, que es del siglo XVII, y terminamos con canciones de la compositora mexicana María Grieber, que es una de las compositoras más importantes que tenemos en nuestro país, o quizás la más importante de la música popular, y finalmente mostrando una temática femenina dedicada, en este caso, a la mujer. Para Notivision, Perla Martínez. Conmemoran hoy el 77 aniversario de la expropiación petrolera, porque no hay celebración. En un evento cívico, a donde se recordó como al entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, le dio el petróleo a los mexicanos, y como hoy el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno autorizaron la inversión extranjera en este sector productivo del país. Se hicieron honores al ávaro patrio, se entonaron el himno al estado de Quintana Roo y el nacional, y posteriormente la bandera mexicana abandonó la plaza 28 de julio. La ceremonia cívica fue encabezada por autoridades municipales y educativas, y no hubieron ni protestas ni quejas contra la reforma energética. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. La Dirección de Comercio Ambulante realizó un operativo en Puerta Aventuras por denuncias, ya que no contaban con documentación alguna. La Dirección de Salud también clausuró esta taquería, el lugar por no cumplir con sus lineamientos. La taquería es Don Pedro, y se espera que rezarse el daño en los próximos días. Para Notivision, Perla Martínez. La Orquesta Sinfónica de Quintana Roo busca como próxima sede la ciudad de Playa del Carmen, la cual podría albergarla cuando esté en funcionamiento el teatro de la ciudad que se encuentra en construcción. Así lo comentó el director de la Orquesta de Quintana Roo, Ricardo Corona, en conferencia de prensa acompañado del director de Cultura de Solidaridad, Luis Ernesto López Vargas. Si podemos consolidarlo a través de la... y tenemos la autorización de su Secretaría de Educación y Cultura, queremos que Playa del Carmen tenga una actividad constante con la actividad... con la actividad de la Orquesta Sinfónica, por lo menos dos programas al mes. Y ya cuando tengamos el teatro, que se convierta en la sede de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo. Ojalá que esa sea la resolución que tomemos y todas las cosas se den para que lo podamos hacer así. ¿Económicamente también se le da el parco a la lucha y a la jovena? La nómina de la Orquesta Sinfónica la cubre Conaculta a través del gobierno del Estado. Es un proyecto de Conaculta de orquestas sinfónicas en todo el país y la administra el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Cultura. Para Notivision, Perla Martínez. El presidente municipal Mauricio Góngor Escalante informó que los integrantes de su gabinete municipal están siendo capacitados para que no cometan errores o algunas faltas durante el proceso electoral que terminará con las votaciones el día 7 de junio. Esto es, según advirtió, de que no pueden utilizar material, vehículo o algunas otras cosas durante ese proceso y durante el horario de funciones de los funcionarios municipales. Pedro. Gracias, gracias Jorge por toda la información desde Playa del Carmen. Vamos a una nueva pausa y regresamos a Notivision. Juntos en Benito Juárez cumplimos. Rehabilitamos más de 96 mil lámparas del alumbrado público. Más de 110 unidades entre patrullas y motopatrullas entregadas. Más de 270 mil metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitadas. Vamos por más resultados que transforman. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2013-2016. Con el Internet súper rápido de cable puedo hacer de todo. Desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo súper rápido. Cool, ¿no? Internet de cable 3x2. Contrata un paquete yo con Internet, teléfono y TV digital. Haga solo dos servicios durante seis meses. Ese necesidad. TX2 3x2 Gracias por continuar con nosotros y nos enlazamos a Chetumal con Sandra Cortés. Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludamos con mucho gusto desde la capital del Estado con la información más relevante suscitada hasta el momento. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político, con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Inicia la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo una supervisión de verificación al relleno sanitario de Chetumal para constatar las condiciones ambientales en las que se encuentra la instancia ambiental. ya ha emitido una recomendación con anterioridad a la comuna capitalina ante la mala disposición final de la basura. Nosotros obviamente estamos enviando efectivamente un grupo de personas, inspectores, para ver cuál es la situación como tal del basurero. Hay de estas modificaciones que dicha actividad o dicha transformación sea de manera muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que en sí el relleno ya está sobrepasado y no por querer a lo mejor realizar algo o dar una solución de manera inmediata no se haga de manera correcta. Asimismo la instancia ambiental trabajará en conjunto con el Ayuntamiento de los Tompe Blanco y las empresas interesadas en realizar la pirólisis para garantizar que éstas cumplan con la normatividad establecida y no vayan a causar un daño mayor al que se tiene por la mala disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario de Chetumal. Al final del día el Congreso determinó que era viable dicha actividad y nosotros como autoridad tenemos que trabajar conjuntamente con las demás autoridades y con la empresa que vaya a ser en este caso la concesionada de que se haga de la manera correcta. Dijo que una vez aprobado por el Congreso del Estado el uso de los pirólisis tendrá que hacerse un consenso bien establecido entre las instancias gubernamentales y organismos ambientales para determinar qué empresa cumple con todos los lineamientos. El Estado de Quintana Roo será sede de tres importantes eventos en materia jurídica gracias a los acuerdos que se tomaron en la primera Asamblea Planearia Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia llevada a cabo este mes en la ciudad de Michoacán reveló Fidel Gabriel Villanueva Rivero magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo. Los tres eventos explicó el magistrado son los siguientes. Quintana Roo se sede de la Reunión Nacional de Oficiales Mayores la cual es muy importante porque con el tema de la reforma hacendaria pues bueno los poderes judiciales tenemos que trabajar para mejorar lo que es el pago de los impuestos por parte de los trabajadores entre otros temas que ahí tenemos en la mesa por lo tanto se va a llevar esta reunión nacional en el mes de abril estamos pensando que sea el 9 y 10 de abril precisamente allá en Cozumel Quintana Roo otro tema va a ser la reunión nacional que nos tocó a Quintana Roo de jueces a nivel nacional en esta ocasión lo vamos a realizar en solidaridad precisamente se ha tenido ya un acercamiento con el presidente municipal el licenciado Mauricio Congro Escalante donde pues contamos con su apoyo para que se pueda llevar ya que ahí queremos, bueno, vamos a tener la presencia de todos los jueces a nivel nacional de los diferentes estados no sé, calculamos alrededor de 200 personas que puedan estar visitando la solidaridad y también por allá vamos a realizar la plenaria la tercera plenaria de presidentes que va a ser en Cancún que también nos tocó a nosotros que va a ser para el mes de agosto donde ahí solamente participan presidentes de tribunal donde afrontamos ahora sí que todos los temas que están en la mesa nacional que son importantes gestiones administrativas, unidad de inteligencia para el lavado de dinero sistema adversarial, sistema penal y reformas de código penal único entre otros temas de máxima importancia también se verán en estos eventos para la aplicación del sistema penal donde se espera la participación de presidentes de tribunales y jueces de este sistema donde los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel se verán engalanados con la asistencia de jueces, magistrados entre otros asistentes de diferentes estados de la república no habrá modificaciones al horario escolar en Quintana Roo con la entrada del horario de verano este 5 de abril la modificación el pasado febrero del presente de adelantar media hora la entrada a los planteles escolares permanecerá vigente durante este ciclo escolar permanece igual y en el próximo ciclo escolar ya veremos que dicen tomar sobre todo en secundarias que es donde más comprometidos nos vemos por el horario de entrada de los jóvenes con la entrada en vigor del nuevo horario en Quintana Roo la Secretaría de Educación adelantó media hora el horario de ingreso de las escuelas primarias no obstante, esta modificación permanecerá hasta ya concluida el ciclo escolar en tanto no concluye el análisis pertinente si este horario será ya definitivo o sufrirá una vez más modificaciones es muy complicado cambiarles la hora a los papás como para que el 5 de abril tengamos que bajar también otra vez porque aquí ya no se mueve el horario entonces ya no hay esa costumbre de cambiar entonces vamos a dejarlo así y en secundarias ahorita no hay problema porque a las 7 de la mañana que entran los niños a los jóvenes a la secundaria pues ya va a haber mejores condiciones solares dijo que existe un análisis entre los supervisores, directores, sindicatos, padres de familia para determinar cuál será el horario definitivo para la entrada de clases el próximo ciclo escolar amedrentados se encuentran los quintanarroenses ante la posibilidad de que el próximo año en Quintana Roo se aumente una hora más al reloj debido a que el nuevo uso horario del estado finalmente quedó desfasado con el horario de verano del este de Estados Unidos como se recordará el pasado mes de febrero entró en vigor el decreto que modificó los artículos 2 y 3 del sistema de horarios de México por el cual se crea la zona sureste con el nuevo horario los quintanarroenses tuvieron que adelantar su reloj una hora más con relación al centro del país y con ello se lograba tener el mismo horario que tiene la costa este de Estados Unidos según se dijo para que los turistas norteamericanos que nos visitan no tengan que cambiar la hora de sus relojes y los vuelos llegaran con la misma hora de ese país otros beneficios anunciados fue que se gozaría de una hora más de luz de sol ofrecer por más tiempo los servicios a los turistas y encima ahorrar energía eléctrica que redundaría en los recibos de luz más bajos por un tiempo las cosas funcionaron tal y como se había planeado sin embargo al entrar en vigor en Estados Unidos el horario de verano la costa este volvió a quedar desfasada con Quintana Roo en una hora más si bien para el sector comercial y turístico de Quintana Roo el nuevo uso horario todavía sigue generándoles más ganancias por contar con una hora más de sol la Secretaría de Turismo del Estado ya analiza la posibilidad de buscar el próximo año que los horarios se homologuen con el del este americano lo cual representará aumentar una hora más el reloj de los quintanarroenses que de por sí está más adelantado que el centro de la República Mexicana y que para muchos padres de familia representa un esfuerzo enorme para llevar a sus hijos casi en medio de la oscuridad a la escuela los quintanarroenses no daban crédito a las declaraciones de la Secretaría de Turismo Laura Fernández Piña de que en el transcurso del año 2015 se analizarían los beneficios que trajo consigo en dichoso nuevo uso horario y dejó entrever que existe la posibilidad de aumentar una hora más el reloj lejos de traer tranquilidad a los quintanarroenses las declaraciones de Laura Fernández solo sembraron más dudas y temor de que de plano los estudiantes acudan en penumbras a sus centros escolares se despide de ustedes Fátima Vázquez un 60% del volumen del agua que se consume en Quintana Roo se desperdicia en fugas de agua producto del mal estado de la infraestructura hidráulica así como la inconsciencia y falta de cultura para el cuidado del vital líquido por parte de la ciudadanía en un hogar se puede estar desperdiciando un 30% de lo que se debería de consumir en su totalidad con fugas internas esas son las que generalmente se van presentando y en redes que nosotros tenemos que vamos sustituyendo infraestructura o que se nos presentan fugas tenemos estimado en pérdidas un 20 o un 30% Quintana Roo es uno de los estados que más desperdicia el vital líquido además de ser los que también más daño ecológico provocan por la contaminación de los yacimientos de agua y su mal uso de no fomentar la conciencia del cuidado de agua y la prevención de la contaminación en una década podría existir la carencia del vital líquido ya que se estima que en el planeta que solo el 2% del agua que vemos en la superficie en el mar es para disposición del consumo humano se puede ir litros y litros y litros de agua realmente la población se da cuenta cuando su recibo viene con un incremento fuera de lo normal, del consumo normal y es que ahí se identifica que puede presentar una fuga reconoció que debido a las fallas que se presentan en el sistema hidráulico se pierde un 30% del vital líquido en tanto que el otro 30% se desperdicia por los usuarios inconscientes sin confiabilidad a los exámenes de control y confianza que se practican a elementos policíacos de Quintana Roo y también de los municipios señaló el perito grafólogo Francisco González ya que en la práctica se ve que los policías siguen sumidos en la corrupción el abuso de poder y demás cuestiones que según en teoría estos exámenes de control están acabando con ellos El antidoping te lo voy a decir viene siendo a mi punto de vista como el asunto del polígrafo cualquiera llena el orín de 10 o 20 en uno solo que esté muy sano y los pasan porque van entrando así lo estuve viendo en José María Morelos yo no lo veo muy confiable la policía del estado está deshecha la policía eso sí lo reconoce la policía del estado está hecha un caos totalmente no hay confiabilidad no hay seguridad con ellos hay abuso del poder abuso de autoridad siguen las antimañas antiguas no hay un control en esos cuerpos a nivel estatal añadió que estos exámenes entre los que están los de polígrafo drogas o sustancias prohibidas y socioeconómicos podrían estar viciados ya que incluso mencionó que cada uno tendría un costo de 2 a 5 mil pesos por policía lo que consideró un exceso en gastos para estos exámenes a cada uno de los elementos de las corporaciones policiales abundó que este podría ser un gran negocio por el número de elementos que hay en Quintana Roo de las policías municipales y de la estatal el último examen de drogas practicado en Chetumal en particular no generó confianza porque según no le hicieron gente con experticia en esta labor con la construcción de una línea de conducción de 640 metros de la colonia Mario Villanueva en la ciudad de Bacalar la comisión de agua potral y alcantarillado acabó con los problemas de rebosamiento que representaban tres puntos de la cabecera municipal y que se habían convertido en una de las demandas más sentidas de los habitantes Eduardo X. Santi gerente de este organismo explicó que las colonias Magisterial, Centro y Mario Villanueva presentaban problemas de saturación debido a que los colectores registraban constantes acumulamientos de aguas residuales en un solo punto provocando que rebose en vara las calles con aguas pestilente la intención es ir cubriendo cuando los recursos se den ir cubriendo toda la zona pegada a la laguna hasta el libramiento y una vez que tengamos del libramiento de la ciudad hacia la laguna cubierto pues estaremos trabajando en las colonias Luis Donaldo Colosio Benito Juárez Nuevo Progreso Diego Rojas para que todo va a quedar podida tener es una inversión a largo plazo explicó que con estos trabajos será por concluir un problema que aquejaba a vecinos de las tres colonias señaladas pues las aguas residuales serán conducidas hacia el cárgamo emisor que se ubica a medio kilómetro de este punto y que posteriormente enviará hacia su destino final para que la planta de tratamiento que se ubica en la colonia Diego Rojas Zapata por otro lado el entrevistado indicó que este año se dará continuidad a los trabajos en la ampliación de la red de drenaje sanitario en la cabecera municipal de la cabecera esta fue la información más relevante desde la capital regresamos contigo al estudio que tengan una excelente noche hasta pronto gracias Sandra muy buenas noches vamos al último corte comercial y regresamos a la parte final de Noticias este 18 y 19 de abril la isla de Cozumel te espera para vivir el aeroshow Cozumel 2015 te esperamos como cada año en el mejor evento donde podrás disfrutar desde equipos de radio control hasta los espectaculares jets y aviones acrobáticos que desafían las leyes de gravedad y que asombran a todos por igual grandes pilotos acróbatas de talla internacional te harán vivir una experiencia única dejando el alma y el corazón en cada acto porque el cielo es su inspiración no te lo puedes perder aeroshow Cozumel 2015 este 18 y 19 de abril entrada totalmente gratis volar nos hace libre aeroshow Cozumel 2015 te esperamos protege lo que más quieres estés donde estés Saxon seguridad gusto y tranquilidad 3 años de garantía contáctanos en www.saxon.mx o al 01800 987 1777 trabajas en el giro de la seguridad electrónica regístrate como distribuidor regresamos a notivisión y viajamos a Cozumel con Scarlett González buenas noches Scarlett ¿qué tal Pedro? muy buenas noches recibo un saludo desde la isla de Cozumel en la información te comento que contadores bajan recursos federales para apoyar a microempresarios de la isla por otra parte ni tránsito ni cintra sancionan aquellas rentadoras que se pasean en caravana sobre la avenida Rafael Melgar infringiendo los reglamentos viales vamos con toda la información es muy poco conocido que existen convocatorias a nivel federal dedicados a impulsar diversos proyectos contadores aprovecharon bajar recursos federales para apoyar a 35 microempresarios de la isla el paquete incluye una laptop y 20 horas de capacitación los recursos obtuvieron a través del Instituto Nacional de Emprendedores y de la Secretaría de Economía el servicio de administración tributaria exige a los negocios contar con las herramientas necesarias para dar cumplimiento con los requerimientos de régimen fiscal a través de la Secretaría de Economía a nivel nacional hacen programas para apoyos a empresas entonces a través de la asociación de contadores en coordinación con Factum pudimos bajar un recurso del INADEM que consistía en apoyo tecnológico para los microempresarios que están en el régimen de incorporación fiscal entonces es en esa oportunidad que reunimos los papeles realmente enviamos la convocatoria de 50 microempresarios o sea los que realmente cumplieron con sus impuestos con la evaluación de que tengan un buen historial se les dio ese apoyo entonces se autorizaron 35 computadoras son laptops para microempresarios el paquete en total cuesta 20 mil pesos que incluye 20 horas de capacitación y incluye también una laptop entonces los microempresarios solo pagaron 1.900 pesos asegura la primera regidora del ayuntamiento Margarita Vázquez Barrios que en días festivos y fines de semana está permitido que dejen sus vehículos en la avenida Rafael Emelgar cuando visite los negocios o restaurantes del malecón los policías de tránsito no deben aplicar ninguna multa ignora lo que te refieres porque todavía está vigente los días inhábiles la ciudadanía tiene el derecho a estacionarse en la Rafael Emelgar este es un hecho ya confirmado con el director de seguridad pública y con el secretario general y los voy a exhortar por si no tienen el conocimiento porque si se debe de respetar a los ciudadanos todos los días inhábiles y los fines de semana creo que el domingo son permitidos estacionarse dentro de la rueda después de las 6 de la tarde está permitido estacionarse así es pueden acudir con tu servidora para que yo haga el trámite con mucho gusto para apoyarlos mientras el departamento de tránsito y la secretaría de infraestructura y transporte Sintra en Cozumel se tiran la pelotita sobre la responsabilidad que les compete en cuanto a quien regula o sanciona a aquellas rentadoras que infringen los reglamentos de tránsito al circular en caravana sobre la avenida Rafael Melgar esta situación se sigue dando sin que nadie haga algo para ponerle freno a estas acciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas que caminan por ese rumbo o de otros conductores de automóviles tal y como lo mencionan algunos ciudadanos que son testigos de esta problemática y quienes exigieron a las autoridades de Sintra se aboquen a sancionar o exhortar a las rentadoras a no ser uso de las arterias en caravana sobre la principal avenida de la isla para evitar que se pueda registrar algún accidente si claro yo pienso que es un poco peligroso para la gente que los turistas que vienen la gente local que vienen por los barcos que atraviesan la avenida Rafael Melgar y pienso que es un poco peligroso porque pues no se deben pasar las caravanas de los de las rentadoras y todo eso yo pienso que pues no deben eso es está prohibido considero que ellos deben de aplicar sus reglamentos hacia las personas que tienen esos vehículos yo creo que ahí sería un jalón de orejas un jalón de orejas para el delegado y los inspectores de esta dependencia de Sintra que son los encargados de vigilar que precisamente eso no pase están pues las caravanas de 15 20 vehículos cuando en realidad yo creo que no sé podrían usar otras vías alternas para no para no entropecer la vialidad en esta en esta avenida tan importante pero definitivamente si eso aumenta el tráfico y con eso el número de accidentes definitivamente debería de disminuir o al menos hacer un plan común no circula para tales vehículos es lo que creo que debería pasar continúa el robo hormiga que se está generando en las casas de buceo con los tanques que están perfectamente regulados por el departamento de transporte de los Estados Unidos tanques que están siendo llevados a la costa para su venta o a las diferentes plantas recicladoras de la localidad por lo que ya es urgente que alguna autoridad pueda hacer lo propio para el control de venta de estos tanques que pudieran representar un peligro para los turistas ya que los delincuentes lijan los sellos que ya están plasmados ocasionando que el tanque se infle y repercuta al momento de su uso situación que se está sufriendo desde el año pasado así lo manifestó César Cepeda integrante de la NOAT en Cozumel pues es un producto que nos ayuda es parte del equipo de buceo y pues hay gente que está haciendo suagostos nos están robando los tanques en diferentes dimensiones hay compañías que han llegado a robar hasta 250 tanques en lo que va del año tenemos entendido que estos tanques se los están llevando a la costa se va a hacer una búsqueda exhaustiva dentro de los compresoristas de aquí de la costa como todos los operadores entonces nos estamos poniendo de acuerdo o quisiéramos también tener el apoyo más dicho ya hemos apalabrado con algunas autoridades pero ya queremos tenerlo bien cimentado donde no vayamos nosotros solos a ver donde están los tanques y nos vayamos con una autoridad para que podamos ejercer retirar el tanque en ese momento si no les pertenece a ellos las únicas personas que pudiesen en un dado caso llevar tanques a las recicladoras de metal son solamente los dueños de las operaciones de buceo o las personas que se dedican que son solamente dos aquí en la isla a hacer las pruebas hidrostráticas de los tanques ¿por qué? porque el tanque ya va taladrado es un tanque que ya quedó inservible para el uso de turismo y entonces si puede ser con imágenes de Julio May informó para Canal 10 Landi Vera esta ha sido la información que se ha generado desde la isla de Cozumel Pedro buenas noches gracias Scarlett buenas noches otras dos denuncias investiga la COFEPRIS donde hacen cirugías estéticas en algunas clínicas a partir del cierre de ocho clínicas de estética y para bajar de peso en Cancún y Playa del Carmen ocurrida la semana pasada la COFEPRIS investiga otros dos establecimientos las cuales han captado vía denuncia afirmó Álvaro Pérez Vega comisionado de operación sanitaria la estamos investigando tenemos que reunir los requisitos que establecerá la letra determinar don Diego pero estaremos también muy atentos de atender cualquier queja que llegue en el caso particular de la clínica suspendida en su totalidad y de manera permanente que es del médico Arturo Hernández Montejano será la Comisión Nacional de Arbitraje Médico la que determina si hay alguna irregularidad con la práctica médica y si es factible retirarle las cédulas profesionales que ostenta nosotros haremos vista la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de lo que hemos encontrado como usted bien refiere la CONAMED tendrá que advertir o identificar si existe algún desvío profesional por parte del prestador del servicio pero nosotros si estaremos entregando una copia del expediente en días próximos también por otra parte dijo Pérez Vega que giraron instrucciones para que la COFEPRIS de Quintana Roo recorra calle por calle si es necesario para identificar este tipo de clínicas ampliar las investigaciones y proceder conforme a la ley en la cámara Ricardo Vallejo informó para Notivisión Augusto Ortiz en Tulum el jefe de la policía municipal Luis Germán Sánchez niega el violento despojo de un predio costero que los mismos policías realizaron la noche del martes el director general de seguridad pública y tránsito municipal Luis Germán Sánchez Méndez nega un violento despojo de un predio costero que sus mismos policías perpetraron la noche del martes y en estos momentos ya hasta lo custodian tanto del lado del camino costero como de la playa ahora ya no es solo la violencia para llevar a cabo despojos en diferentes predios de alta posvalía en la franja costera conocida como punta piedra sino que ahora también quedó demostrado que no existe el estado de derecho pues sin que medie la orden de un juez para desalojo elementos de seguridad pública de Tulum perpetraron la noche del martes ahora otro violento despojo un agravio a posicionarios del ejido José María Pino Suárez quienes han dicho que la fuerza pública se prestó para esta barbarie policiaca también aseguran que esto fue para recuperar un predio costero con varias fracciones de casi un kilómetro de playa cuya propiedad se la atribuye a Miguel Alemán Velasco exgobernador del estado de Veracruz y de sus nietos motivo por el cual se dice la policía ya está bajo sus servicios la Secretaría Estatal de Seguridad Pública informó que son considerables las llamadas falsas que corresponden a usuarios que hacen mal uso de esta línea la Secretaría Estatal de Seguridad Pública informó que aún son considerables las llamadas falsas que corresponden a usuarios que hacen mal uso del 089 las llamadas predominantes de las denuncias de los ciudadanos son de extorsión venta de droga amenazas y acoso telefónico entre otras al terminar el 2014 en este número se recibieron más de 20 mil llamadas de las cuales un 25% son reales y el resto son falsas o para reportar otros temas que no le competen a esta instancia sin embargo la demanda de las llamadas de auxilio al número 089 para denuncia anónima ha tenido un gran impacto año con año ya que éstas se han incrementado considerablemente con la participación activa de la ciudadanía como un medio para prevenir y combatir el delito en la entidad por ello es necesario que la sociedad entienda la importancia de contar con este número anónimo de servicio que otorga el 089 a la población en general ya que el costo para mantener este programa es elevado las llamadas predominantes de las denuncias de los ciudadanos son por extorsión venta de droga amenazas y acoso telefónico con imágenes de Luis Mas informó para la notivisión Alejandro García y los invitamos y los invitamos el sábado 18 y domingo 19 de abril al aeroshow Cozumel 2015 que se llevará a cabo en el aeródromo capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel no se pierda este espectacular evento que estará sensacional ya que asistirán los mejores pilotos del mundo también habrá participación de la fuerza aérea autos exóticos aeromodelismo acrobacias aéreas y paracaidismo así es que no lo olvide la cita es en el aeródromo capitán Eduardo Toledo en la isla de Cozumel el 18 y 19 de abril para más información entren a la página www.aeroshowcozumel.com y ahí tendrán pues descuentos en las navieras así es que yo les informo que el costo para este evento es totalmente libre es totalmente gratuito así es que no lo olvide Aeroshow Cozumel 2015 en Cozumel hemos llegado al final de Notivision por mi parte es todo recuerden que tenemos una cita el día de mañana a la misma hora gracias por su preferencia muy buenas días no lo olvide Gracias por ver el video.